Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. 12 de octubre, nos acercamos hasta el Señor, que hoy nos manifiesta su Palabra. Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos del 15 al 26. En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron, Este expulsa a los demonios con el poder de Belzebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo, Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Belzebú. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo. Y al no hallarlo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros siete espíritus peores que él y vienen a instalarse allí. Y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor. Difícil y enigmático seguramente nos parecerá este pasaje. Sin embargo, sin meternos en muchos problemas, fácilmente podremos descubrir varios temas que nos ayudarán a reflexionar sobre nuestra vida y nuestras acciones. Llaman a poderosamente la tensión, la polémica que Jesús suscita, a tal grado que se le acusa de obrar gracias al poder de Belzebub. Es la forma más común de desprestigiar el bien, calumniar y sembrar dudas. Jesús reacciona y manifiesta que su presencia es cercanía del reino. Sus milagros, sus palabras, sus curaciones, no tienen otra finalidad que manifestar que el reino ha llegado. El arrojar demonios es signo de la presencia del reino. Jesús es la señal de que Dios se ha acercado al hombre y comparte su vida. Pero la presencia del reino siempre estará en pugna contra el reino de la muerte y del mal. Jesús es muy claro y exige que nos decidamos valientemente a seguir su camino. No admite ambigüedades ni está dispuesto a confusiones. El que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama. Es la primer gran enseñanza del pasaje de este día y espera una respuesta contundente de nosotros, un sí comprometedor, una decisión firme de seguirlo a pesar de las oposiciones. Quizás otra enseñanza importante de este pasaje la encontremos en la segunda parte. Jesús es el hombre fuerte que vence al enemigo que se había adueñado de la casa. Él ha venido a hacernos habitación y templo del Espíritu Santo, pero esto también nos exige fidelidad. El ejemplo dramático que nos pone del demonio que regresa a casa y la ocupa con otros demonios peores que él nos pone en alerta para no permitir que una vez convertidos y arrepentidos de nuestras faltas volvamos a caer en la misma situación que se tornará cada vez peor. Cada caída nos lleva a más oscuras profundidades. Dejemos que Cristo abrirte en nuestro corazón y sea nuestro defensor. El Señor te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.